Hola, soy Carmina Aguado y dirijo el Departamento de Inglés en el IESA Sunqueira, número 1 de Pontevedra, donde he trabajado 32 de los 38 años que llevo siendo profesora. Con este vídeo y muy brevemente nos gustaría presentar nuestra candidatura al tercer concurso Proyecto Innovación. Desde hace dos cursos escolares, mi alumno de prácticas del máster de profesorado, Tomás Costal, que ahora es estudiante del doctorado en la UNED y que me está ayudando a hacer esta grabación. Hola Tomás, saludos. Compartimos una idea innovadora. Pues bien, todos los miembros del Departamento de Inglés, Tomás y yo mismo, nos hemos propuesto enseñar a nuestros estudiantes no solo a desarrollar sus competencias lingüísticas, sino también a poder realizar actividades integradas y útiles para ellos en su día a día. El proyecto del que más orgullosos estamos y que nos gustaría poder ampliar con la ayuda de la plataforma Proyecta, consiste en emplear las técnicas de la accesibilidad, tales como el subtitulado para sordos, la locución, el doblaje o la audiodescripción para ciegos, como herramientas activas en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Se pueden ver sus resultados en nuestros canales de YouTube. Xunco English está gestionado por los docentes y Xunco English por los estudiantes. Son altamente prometedores. Bien, necesitamos su ayuda para poder disponer de una sala de grabación idónea para estas tareas. Equipos informáticos más versátiles, preparación específica para el profesorado, que no tenga que depender únicamente del voluntarismo de profesores como Tomás. Tenemos experiencia, apasionamiento, entusiasmo de nuestros estudiantes. Ahora, nuestro objetivo primordial es contar con una serie de recursos adecuados de los que toda la comunidad escolar se pueda ver beneficiada. Y por último, yo cuento con que Tomás y yo podamos defender este proyecto en el sexto encuentro Inspiratix en mayo y que ya el próximo año nuestro English Project se pueda ver enriquecido con una nueva aportación. Muchas gracias y hasta la vista.